Estamos de vuelta aquí en TN Contigo, nos pusimos de pie para recibir a Ricardo Neira, académico. Vamos a hablar acerca del chat GPT, como lo dijo una... ¿Cuándo fue? ¿El lunes? El lunes, el lunes, nuestra invitada. La invitada nos dijo chat GPT. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por recibirnos nuevamente y vamos a hablar de... Gracias a Joaquín, a Patricia. Te presento Patricia, la... Muy bien, me voy a acompañar. Muy bien. Bueno, el otro día conversamos con Emiliano que nosotros fuimos los primeros que hablamos del chat GPT. Exacto. Nosotros hablamos en noviembre, más o menos, del chat GPT, cuando recién estaba empezando la conversación, el boom del chat GPT. Fuimos los primeros que lo inscribimos en OpenAI para entrar a utilizar el chat GPT 3.5. O sea, fueron los primeros en difundirlo. Fue la primera televisión en difundirlo. Mira. Perfecto. Recordemos, Ricardo, de qué se trata el chat GPT, como lo mencionábamos. ¿En qué consiste? Que va a seguir así todo el plato. Sí, le voy a decir todo el plato. Mira, el chat GPT es... Son algoritmos, es un algoritmo computacional. Ya. Ya. Ya, de inteligencia artificial. Ahí cuando estamos tratando el chat GPT es el subcampo de la inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa. Perfecto. Ese es el chat GPT. Ahora, ¿qué es lo que es? Un algoritmo computacional. ¿Qué es lo que es un algoritmo? Un algoritmo es un procedimiento, una secuencia de cosas para obtener un resultado. Es un algoritmo. Por ejemplo, cuando tú vas a cambiar el neumático de un auto que está pinchado, tú sigues un procedimiento, un algoritmo para realmente realizar esa función. Tú no puedes, si está pinchado el auto, no puedes sacar el neumático sin no levantarlo, colocar una gata. Exacto. Bueno, ese procedimiento para cambiar un neumático, eso es un algoritmo, un proceso. Perfecto. Y para esos procesos algoritmicos computacionales hay programas, hay lenguaje de programación. Ya. Y se han pasado distintas versiones de lenguaje de computación. De los primeros, ¿no es cierto? El Algol, Fortran, Cobol y hoy día estamos con Python y otro lenguaje de computación que se utilizan en los programas de inteligencia artificial. Eso es una, el chat GTP, Inteligencia Artificial Generativa, ese es el apellido que tiene. ¿Cuántos chat GPT hay hoy día? ¿Cuántos niveles? Hay muchas, ah no, bueno, el chat GTP tiene la versión 3.5 que es la versión pública, más pública, gratis, llamémoslo así, que tú puedes tener, tú puedes tener, lo podemos tener en el celular. Yo lo tengo en el celular, ¿no es cierto? Y le pregunto y me contesta varias cosas, ¿no? Pero hay una versión 4.0, ¿ya? Que esa es pagada. También cuando tú entras al chat, no solamente te puede generar texto, sino que también está el DAI y que te genera imágenes. Y hay distintas versiones de chat, de inteligencia generativa, ¿no? Artificial generativa. Que tiene distintas funciones, distintas aplicaciones y hay mucha competencia. El OpenAI hoy día tiene bastante competencia. Mucha gente que estaba trabajando en esa empresa han salido de la empresa y han generado sus propios proyectos de negocio en este tipo. Oye, ¿qué trabajos se han perdido por esta inteligencia artificial? Porque me imagino que ya se han perdido trabajos con este avance y qué trabajos se van a perder también. Bien. Bueno, nosotros, en la consultora, hicimos hace 4 o 5 años un estudio de automatización, la pérdida de empleos que iban a tener los oficios, en ese caso fue los oficios portuarios. Ya. ¿Cuál iba a ser la pérdida de empleos que iban a tener por la automatización, la robótica, ¿no es cierto? Y la robótica, yo explicaba que la robótica es la mecatrónica, ¿no es cierto? El robot automatizado es como el esqueleto tuyo. Ya. El software es el cerebro tuyo. Ahí está, ¿no? Ahí hubo un cambio, iban a perderse empleos porque eran procedimientos repetitivos. Ya. Procedimientos repetitivos. Pero, ¿qué pasó con esta inteligencia artificial, ¿no es cierta generativa como el chat, GDP y otros que están viviendo? Aquí estamos apuntando al cerebro. Entonces, y ahí voy a explicar un poquito más, más simple, de lo que es la inteligencia esta. Esta inteligencia artificial es proceso de aprendizaje automático. Tú le entregas algo al software y va a aprender, ¿no es cierto?, en la medida que va interactuando. Entonces, este aprendizaje automático está basado en redes neuronales que, ya me van a decir las redes neuronales como las neuronas del cerebro, una cosa así, ¿no? Entonces, ahí el aprendizaje automático. Ahora, aquí estamos apuntando, en el proyecto anterior apuntamos a la automatización de los procesos, de los oficios que iban a quedar afuera más repetitivos, más mecanizados. Pero ahora estamos apuntando a esta inteligencia artificial, realmente un gran salto, un salto exponencial, ya que estamos apuntando a cosas, a trabajos no de oficios, sino más profesionales. Pero tienen sus ventajas y desventajas. En general, ¿cuáles van a quedar? Por ejemplo, cuando tú colocas, lo que decimos siempre, los alumnos que están aprendiendo programación, que estudian ingeniería en informática en programación, están echando el ChatGTP para que les genere su programa. Exacto. O sea, en vez de que sea un enemigo, están tomando de aliado. Pero ahí hay una equivocación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El ChatGTP está aprende de ti. En la medida que tú lo nutres más, Google, OpenEye, Meta, te agradecen enormemente cuando tú entras al ChatGTP porque tú le estás dando información. Hay un aprendizaje continuo. Entonces, cada vez es mejor. Y ahí se provoca el algoritmo. Y después, claro, no van a tener programadores porque ya le enseñaste a programar. Es un entrenamiento. Tú lo estás entrenando con tu información cuando tú ingresas y dices, supongamos que aquí, por ejemplo, vamos a ustedes, ¿no es cierto? Estos periodistas ya están, quieren los contenidos del ChatGTP. Preguntemos al ChatGTP, ¿qué le podemos preguntar a Ricardo? Veamos lo mismo. Veamos lo mismo. Bueno, si tenemos las pantallas. Sí, aprovechemos las pantallas. Yo he hecho algunas pruebas. Yo he pedido planes para lectura bíblica, he pedido para crear contenido en redes sociales, que me guarde cuántas semanas, como de manera bien específica. Pero podríamos probarlo de manera, acá, justito, aquí. Bueno, ahí sale. Podríamos preguntar algo para el 18. Sí, podríamos preguntar, ¿cómo se prepara una empanada? Podría ser. ¿Cómo se prepara una empanada? Te lo va a responder. Sí, no sé, te lo va a responder. Claro, estamos clarísimos. Bueno, ¿cómo preparar? Ahí está, ¿no es cierto? ¿Cómo preparar una empanada? Una empanada. Rápidamente pregunta. Sí, y ahí empieza. Y rápidamente contesta. Mira, mira, ahí está. Exacto, ahí está todo. Dos tazas de harina de trigo, media taza de cucharadita. Esto te dice todo. Pero esto es una empanada de pino, ¿no es cierto? Mira, ojo, te especificó para la masa y para el relleno. Ah, perfecto. O sea, es tan inteligente o tomó tanta información de otros lados que fue como en algún momento me preguntaron por la masa y en otro instante me preguntaron por los ingredientes, por el relleno. Entonces ahora como tú me estás preguntando por la empanada, pues te abarco todo. Y la respuesta es muy rápida. Lo que pasa es que el chat GTP es como el gran buscador que te busca en toda la red mundial de internet. Rápidamente. Pero como les explicaba, ¿no es cierto? Es un aprendizaje automático de texto. Entonces rápidamente te estás generando, en base a la pregunta que tú le hiciste, te estás generando la respuesta. Ya. Oye, pidamos un resumen del propio chat. Bueno, dale. Sí. Me gusta. Ya, juegue. Dale. Resume todo, por favor. Resume todo, por favor. Ahora, te está haciendo el resumen de la, ojo, cuando tú te le haces la primera pregunta, no generas un new chat, sigue conversando. Por ejemplo, yo podría preguntarle perfectamente, a ver si el director lo coloca, preguntarle, cuéntame una historia que sea entretenida de la inteligencia artificial. Oh, genial. Ufa. Buena pregunta. Entretenida de la inteligencia artificial. Cuéntame una historia que sea entretenida de la inteligencia artificial. Ahí está. Había una vez un futuro no tan lejano, un brillante científico Alexander Turing, que hay, Alan Turing, ¿no? Por la creación de la inteligencia artificial. Ahí contó la historia. Y yo le sigo preguntando, o le puedo seguir preguntando. Por favor, escríbeme de manera cómica lo que es un algoritmo. Ay, perfecto. Porque sigue en la, seguimos nosotros en la conversación de lo que le estamos planteando. Por eso es un chat. Porque me he percatado cuando yo ingreso que se forma... Ahí está. Escríbanme corta. Bueno, era cómica, corta, ¿no? Pero no importa. Es una secuencia de pasos, lo que yo les explicaba cuando cambiábamos el neumático, ¿no? Exacto. Entonces, uno puede igual ir cambiando el tema. Sí. Le coloca el new chat y cambia el tema. Sí, acá al costado, no sé si lo podemos ver. Bueno, el costado de acá nos dice justo... Es izquierdo. Claro, izquierdo, gracias. En el lado izquierdo, arriba, aparece el new chat. Y uno va a colocar el título de cada conversación que tú hayas tenido con el chat GPT. Entonces, la pregunta que tú me hiciste. ¿Qué profesiones pueden quedar sin trabajo? Bueno, profesiones que le agregan contenido. Preguntémosle al chat. Preguntémosle al chat. A ver, ¿qué profesiones... ¿Qué trabajo vas a dejar fuera? Cuidado, cuidado con los... No, ¿qué profesiones? ¿Qué profesiones? ¿Qué profesiones? ¿Qué profesiones? Ahí va a salir otra cosa, digamos. Ahí, bien, muy bien. ¿Qué profesiones pueden quedar sin trabajo? Con la inteligencia artificial. Con el chat GPT. 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 Bueno, ya, pues. Ahí me respondió ya la forma global, pero... De manufactura, de asamblaje... Claro, de manufactura, pero lo que yo he contado, el trabajo con manufactura es cuando yo estoy hablando ya de la automatización, de la robótica, ¿no? Señor Elector, ¿puede bajar un poquito en el punto 2? Dice, operadores de centros de llamada. Los call centers, por supuesto, están los bots. Muchas veces cuando te llaman a ti, te llaman a ti para ofrecerte ISAPRE, ofrecerte telefonía, son bots. ¡Guau! No son personas. Eso igual es. Ojo, también los programas de GTP o las competencias que hay, tú le hablas una vez y después te puede tomar tu voz y la puede... cuando la explican de manera esto de voz, es tu voz. Perfecto. Pero tienen sus contradicciones también. Exacto. Imagínate, te están llamando para estafas telefónicas. Ya se está utilizando. En algunos países ya se está utilizando, y creo que acá en Chile también llegó, la utilización de la imagen y también de la voz de las personas. Serían las desventajas. Sí. Pero volvamos a la pregunta tuya. ¿Quién es que podían quedar? Nunca pensaron los guionistas ni los actores, tan en huelga todavía en Hollywood, que podían quedar sin trabajo con la inteligencia artificial. ¿Verdad? Con esta aplicación. Exacto. Sí. Guau, qué fuerte. Hace un tiempo, creo que fue a principios de este año o el año pasado a finales, apareció una imagen del Papa y aparecía como con abrigos blancos, como con mucho estilo. Ah, sí, con zapatillas blancas. Sí, así como caminando con mucho estilo. Y mucha gente creyó que la imagen era real. Era real. Que era real. Sí, sí, lo mostramos. Sí, era como para recordarlo. Y eso también fue inteligencia artificial. Pero ahí está el problema de lo negativo. Y muchos creyeron que era verdad. Sí. Porque esos son los que le llaman fake news. Exacto. La fake news, ¿no es cierto? Información falsa que se hace con inteligencia artificial. Y ojo, cuando recoge el chat GTP, ahí está el pensamiento crítico que tienes que tener tú para decir, ¿esto es verdadero o no es verdadero lo que estemos echando el chat GTP? La empanada te podría haber colocado más cosas. Sí. De hecho, mucha sal. La verdad que teníamos que echarle más tanta sal. Sí, tenés mucho cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque recoge la información a nivel mundial de toda la que está en internet. Pero también internet tiene esta información falsa, que la puedes considerar quizás el chat GTP como verdadera. Como verdadera. Hay muchas aplicaciones que hacen esto. Bueno, en TikTok se hizo viral la aplicación Remini, que es una aplicación de inteligencia artificial. La educación es un gran factor ahora. Ahora, los profesores están lidiando con los alumnos que usan esto, porque muchas veces le dan las tareas y se le entregan rápidamente y será el chat el que está escribiendo o el alumno el que está escribiendo. Pero también lo positivo, que los profesores que lo apliquen creativamente, innovadoramente el chat, pueden generar educación personalizada a los alumnos. Porque hay alumnos bien inteligentes que, bueno, a veces los trabajos más en la universidad, yo creo, dicen, no sé, bueno, en un trabajo usan inteligencia artificial, pero los profesores piden las fuentes bibliográficas de dónde sacaron la información y todo. Ayer estaba conversando con un compañero de la universidad, me decía, no, si yo uso inteligencia artificial, pero yo le decía, pero ¿cómo lo haces con las fuentes bibliográficas? Me dijo, no, yo me meto a otro sitio y de ahí como que, no sé, me hace utilizar otras palabras y después vuelvo al chat GTP, no, pero el tipo se la sabía de memoria del chat GTP, ¿cómo hacerlo? Otro programa este de inteligencia artificial generativa es uno que te dice la fuente. Entonces, para los proyectos académicos sirve mucho porque tú le haces la consulta igual con el chat, pero al lado te va diciendo, por ejemplo, lo que salía aquí, te va diciendo esto está sacado de tal parte, esto está sacado de otra parte. Entonces, de esa manera es mucho mejor para escribir documentos académicos, de edulcación, dónde está la fuente clarita. Hablando de fuentes. Y hablando de mucho mejor. Y hablando de mucho mejor, vamos con la inteligencia artificial. Sí, nos van a mostrar un video. Sí, una canción de Freddie Mercury cantando una canción de Juanes, La camisa negra. Claro, y con esto nos podemos despedir. Escuchémosla. ¡Wow! Cambió su voz. ¿Qué verdad? Cambió su voz. Ya, ahora viene. ¿Oye, pero es el Feña o el... A ver, escuchemos con atención. Tengo a la camisa negra, hoy me molesta de luto, hoy tengo en el nombre a pena, es por culpa me ha quedado, hoy sé que tú ya no me quieres. ¡Wow! ¿Quiere varios dos niños? No, perfecto. Es Freddie Mercury. Sí. Sí, vos. Justo hace poquito vi la película con mi mamá. ¿Ya? Y yo no entendía ciertas cosas de ella, ahora que escucho la canción, asocio muy rápido su voz. Exacto. Estoy impresionada. Bueno, eso puede... Esto puede llegar muy bien. Puedo ocupar nuestra imagen y hacer muchas cosas. Eso igual puede haber problemas. Bueno, pues lo que pasa, a ver, pero quiero hacer una acotación muy... Una empresa de Freddie Mercury, Queen. Queen, uno de los guitarristas de Queen. ¿Qué te da? ¿Te gusta mucho de Queen? Sí. Uno es un astrofísico muy importante a nivel mundial. Que estuvo en la exploración espacial y en los telescopios, ¿no es cierto? En la exploración espacial. Astrofísico importante. Entonces, cuando dicen que los metaleros, como el grupo Queen, etc. No, son profesionales muy relevantes. Bueno, él era diseñadora. Un diseñador muy relevante ante su formación de juventud. Casi todo el equipo de Queen son profesionales de alta mirada. Oye, así fue un paréntesis. No, muy buenísimo. Esa es la foto del... Él es el astrofísico. Buena, muy bien el director. Él es, él es. Es que acá tenemos un equipo que es rapidito, rapidito. ¿Es el Feña o yo que vamos a quedar cuando oír? Sí. El Feña o yo. Estamos viendo la cuestión del Feña. Es la combinación de los dos. Inteligencia artificial lo ha hecho nuevamente. Oye, con esto te agradecemos, Ricardo, por esta interesante conversación. Me imagino que no va a ser la última. No, por supuesto. Veremos también los avances de esta inteligencia artificial que tanta ventaja y desventaja nos atrae. No, podemos ver varias. Los otros chats que te ven, los que tienen las imágenes, Bill John Hay, es un generador de imágenes de diseño de alto nivel, de muy alto nivel. Es como una espada de doble estilo, porque tiene cosas muy buenas, pero también cosas que son muy peligrosas y que pueden traer consecuencias al día de mañana. Como la utilización de imágenes. Sí, pero por eso ahí está el concepto de la ética. Sí. Exacto. De la ética que hay que formar, que debemos trabajarla de esa manera. Los profesionales que estamos y el pensamiento crítico que debe estar siempre cuando uno construye un algoritmo. Sí. En los algoritmos de inteligencia artificial, debe estar eso. La Unión Europea está muy presente en ese aspecto. Ha estado muy presente en regular y normalizar, en regular y colocar las leyes adecuadas. Ricardo Neira, académico aquí en TN contigo. Te agradecemos, Ricardo. Nos vemos en una nueva instancia. Sí. Ok. Gracias. Gracias a ti, Joaquín, a Patricia. Bueno, y al equipo de TN contigo. Muchas gracias.